Si te portas bien, te voy a comprar, te va a dar de vela para un velanzar, para un velanzar que se lleva ahora y quiero que vayas vestido a la moda. Lelelelelele, los castillos de oro pezca, son de perro y de samuso, y el que no quiera creerlo, que vayas y los cojas justo, los castillos de oro pezca. ¡Vanta pa' allá! Este trabajo consiste en hacer las copias de las vajillas, y nada, se buscan todos los colores que sean los más afines a la vajilla que te presentan y ya está. O sea que es un trabajo muy minucioso y esmerado y precioso. Colopeta tiene torre, y también tiene reloj, y una fuerza que me mata al subir de la estación. Colopeta tiene torre. Colopeta tiene torre. Si te portas bien, te voy a comprar, pruebarás de tierra para adelantar, para adelantar, que se lleva ahora, y quiero que vayas, me sigo a la moda. Le, 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 allá va la despedida, la que están en el tolico, por la pesta en la cantana, y el puente del anto grisó, allá va la despedida. Si te portas bien, te voy a comprar, pruebarás de tierra para adelantar, para adelantar, que se lleva ahora y quiero que vaya vecino a la moda.